La Tasa Pro Deporte de Nariño, con su creación y aprobación por parte de la Asamblea, tiene como objetivo. Nosotros hemos hablado con el señor gobernador, con la señora Secretaría de Hacienda, con el propósito de que, pues, corrija ese error que se cometió, porque la Tasa Pro Deporte lo que pretende es buscar recursos para ayudar a financiar todas las actividades en las diferentes ligas, pero pues no es comprensible, y eso fue un error nuestro, también de la Administración Departamental, de que a las ligas se les cobre, pues, este impuesto. Eso sería, bueno, tenga esta plata, pero pásenla por otro lado. Entonces, no tiene sentido ni razón. Este impuesto afecta a las ligas de Nariño, que tiene muchas necesidades en preparación, dotación y elementos para entrenos de los deportistas. El 1 de septiembre vamos a presentar un proyecto de ordenanza para que se exonere, bueno, no es el término jurídico, pero que no paguen las ligas, cuando se hacen los convenios con la Secretaría del Deporte, pues, se queden exentas de ese tipo de cosas, porque, pues, las ligas son instituciones demasiado pobres, y a veces no tienen los recursos para pagar, porque si se hace el convenio tienen que pagar a estampilla. Si no las paga, pues, no se puede hacer nada, y ahí vienen las dificultades. Lo vamos a hacer en este mes de septiembre. El señor gobernador se comprometió a dar el visto bueno a la señora Secretaria de Hacienda igualmente, y eso permitirá, pues, que se logre aprobar esta ordenanza en el mes de septiembre. Existe la viabilidad bajo ordenanza departamental. Para que las ligas próximamente no paguen este impuesto.